Quédate en casa. El mensaje es muy claro. Quedarnos en casa nos va a permitir salvaguardar nuestra salud y nuestra vida. Pero ¿qué pasa si nuestra salud y nuestra vida dependen de un tratamiento que nos dan fuera de casa? Eso es lo que vivimos muchísimas personas con enfermedades crónicas y raras. Me llamo Paulina Peña Aragón. Tengo enfermedad de Goshé tipo 1 y desde hace más de 20 años recibo un tratamiento que permite que mi calidad de vida y mi salud estén estables en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Durante toda la contingencia del COVID-19 me ha quedado muy claro que soy población de riesgo y que tengo que permanecer resguardada en mi casa. Desafortunadamente no lo puedo hacer porque si no recibo mi tratamiento cada dos semanas como está estipulado por los profesionales de salud, mi salud empieza a verse afectada. Mi sistema inmunológico baja. Mis defensas bajan por lo tanto. Comienzo a tener algunos síntomas como fatiga crónica, dolor crónico que se acrecenta porque ese está siempre pero cuando no tengo tratamiento aumenta. Y por supuesto mi calidad de vida y mi salud se ponen en riesgo. El tratamiento es un tratamiento de muy alta especialidad y por ello me lo dan en un hospital de tercer nivel como es el 20 de noviembre. Sin embargo, pues sabemos que el 20 de noviembre es un hospital que ahorita está siendo centro de referencia para todo el tema del coronavirus que actualmente nos afecta. ¿Cómo le hacemos los pacientes que tenemos coche, como yo? ¿Cómo le hacen los pacientes que tienen otras enfermedades lisosomales y que también necesitan recibir reemplazos enzimáticos de manera quincenal o semanal? ¿Cómo le hacemos? Durante muchísimos años, a través del proyecto Pide un Deseo, hemos intentado empujar para que la terapia en casa o el llamado home infusion sea una realidad en nuestro país. Desafortunadamente nos hemos encontrado con muchas reticencias y muchas trabas por parte de las autoridades porque se piensa que va a haber un mal manejo de los medicamentos. Fuera de las instituciones. En el mundo el home infusion es una realidad y hoy por hoy muchísima gente a lo largo y ancho de Latinoamérica, Europa, África, Asia, Oceanía, no están teniendo este problema que nosotros los mexicanos estamos viviendo en el sentido de que estamos teniendo que tirar la moneda para saber si nos arriesgamos a ir por nuestro tratamiento con la posibilidad de infectarnos o si nos arriesgamos a no recibir el tratamiento con la probabilidad de que nuestro sistema inmunológico y nuestra salud se vean afectados. Es una decisión muy complicada, muy complicada. Los expertos en enfermedad de Gaucher mencionan que para los pacientes estables lo mejor es permanecer en casa. No obstante, habemos pacientes no estables. Habemos pacientes a quienes en un principio o de más pequeñitos, de niños, de jóvenes, nos hicieron una esplenectomía que implica sacarnos el vaso. Y sacar el vaso implica sacar al órgano que se encarga de regular el sistema inmunológico del cuerpo. Una persona a quien su sistema inmunológico no le funciona bien y aparte le quitas el tratamiento que lo hace funcionar medianamente saludable, pues está en un riesgo mucho mayor. Los pacientes que no estamos estables tenemos que tomar esta decisión en este momento. Porque tenemos derecho a vivencia plena y porque tenemos nuestro tratamiento disponible. Pero recibirlo será irnos a meter a la boca del hongo. Después de pensarlo mucho tiempo y de considerar los pros y los contras, yo he decidido que voy a ir el día de mañana a recibir mi tratamiento. Porque prefiero que si el virus me llega a atacar, me ataque con el sistema inmunológico alto, me ataque estando relativamente sana y estable. Pero la verdad es que yo no debería estar tomando este tipo de decisiones. No lo debería estar tomando porque hay otra posibilidad. Porque el home infusion es una realidad en el mundo. Y porque yo debería de tener, así como todas las personas con enfermedades disesomales en México, la posibilidad de estar recibiendo tranquilamente mi medicación en casa. Muchas gracias.